Paz y soledad Y vos, vos llegas Creo que es posible conectar mirada Sé que a vos te atrae mi manera de pensar Si vienes pa'cao, si voy tras de ti No lo puedo evitar si me duele Quiero creer que eso es lo que buscas Aunque siento que brotan, brotan, brotan Mi gana de mirarte Y psico, psico, psico Pensándote Recorrimos el bosque Y nos volvimos parte de él Me perdí en tu mirada Y comenzamos a nacer Si vienes pa'cao, si voy tras de ti No lo puedo evitar si me duele Quiero creer que eso es lo que buscas Aunque siento que brotan, brotan, brotan Mis ganas de mirarte Y sigo, sigo, sigo Pensándote El helado de frambuesa La noche llega a esa estrella Y donde nos perdimos como el sol La noche ya El helado de frambuesa Y si pudieras verme, te pediría otra canción